¿No te esperabas, como decías, trabajar en la tele? No, jamás. ¿Menos te esperabas hacer como rostro televisivo? Nunca me lo imaginé, nunca. Yo de verdad siempre cuento que mi sueño era escribir en una revista de viajes, pero en una revista. Y jamás, o sea, creo que en la universidad cuando te hacen ramos de tele tampoco los tomé como un ramo más, un compromiso para sacar la carrera. Pero siempre me fue bien eso en la universidad. Pero no estaba ahí lo mío, no es lo que yo quería. Pero ha sido de verdad muy contento, me gusta mucho. Y estás haciendo de todo, te hemos visto en Tele13, en Noticias. En Noticias, claro. Tele13 Ahora Deportes también, marcando un hito dentro de Tele13, que es importante. Y también en el bloque cultural los fines de semana con Miquel, en su cuota. No, estoy... Por eso te digo, como que de verdad, si yo planificara a lo mejor una ruta a seguir, no sé si me hubiese resultado. De hecho, no me ha resultado. Porque nada de lo que yo me propuse cuando di la prueba, cuando estaba en el colegio, cuando fui a la UF, nada fue así. Pero estoy muy feliz de cómo han resultado las cosas. O sea, claro, las noticias que ya llevo más de 10 años haciendo prensa, me dieron la posibilidad de conducir, que estoy feliz, que es algo que me ha gustado mucho. Pero me gustaría poder hacerlo más, incluso. Surgió lo del deporte, que también siempre ha estado como muy presente desde que yo partí. Pero siempre ha sido como de parchar, como le llaman, ¿cachai? O como de ya falta alguien ya a la chantal, una mujer a la chantal. Como que siempre fue así. Y lo disfruto mucho. O sea, a mí me gusta desde siempre ver deporte. Cuando la primera vez que trabajé con los chiquillos fue para el Mundial de Brasil, 2014. Me han puesto en la Fórmula E. ¿Has puesto en la Copa América? Estuve en la Copa América femenina, estuve en la Copa América en Chile. Ahora para el Mundial. ¿No? Feliz. Y bueno, por todo esto ahora me preguntaron si quería sumarme al equipo de deportes, a comentar. Y o sea, me da susto, pero lo encuentro genial. Aparte siento muy fuerte y muy, muy, como con mucha responsabilidad el hecho ese de que nunca haya habido una mujer. A uno igual le llama la atención cuando te dicen. Igual es fuerte como saber que nunca hubo una mujer. En 53 años. Gracias a la actriz por hacer la hora, pero como que. Sí, po. Sí, no, es impresionante. De hecho como que mis compañeros me felicitan. Mucha gente que el otro día estábamos grabando con Miquel lo de la cultura y las personas, oye, porque fue al día siguiente, esto fue el viernes y fue como, oye, vi que tú eres la primera mujer en 53 años y como que personas me lo remarcaban, me felicitaban y es fuerte que todavía haya cosas tan para nosotras que no hay, en las que no haya mujeres o no haya habido mujeres. Y por lo mismo yo tomo con mucha responsabilidad eso, porque siento que es la posibilidad de que siga habiendo más, po. O sea, si ya hay una que en el futuro no sea tema que tenga que, oye, es que ya hay una, no puede haber otra. No, po. O sea, tiene que haber más. Porque hay muchas mujeres que les gusta el periodismo deportivo. A lo mejor hay niñas que dicen, me gustaría dedicarme a eso, pero no hay nadie. O a lo mejor hoy en la universidad dicen, me encantaría dedicarme a eso, pero no veo que se pueda. Entonces hay que empezar a mostrar que sí se puede. Y yo además lo siento súper importante y personal. El otro día hacía como ese, le daba como esa vuelta yo sola con lo de Ciudadanas, porque el programa que estamos haciendo es un culto, que justamente busca eso. O sea, de verdad que como que pasó. O sea, yo no creo que nadie haya pensado que fuera por esto, pero ocurrió. Y encuentro que es muy bonito para mí tener ese rol y esa responsabilidad. Lo agradezco y quiero hacerlo bien. Sé que esto le abre camino a más chicas. Entonces próximamente un capítulo de Ciudadanas, una autoentrevista. A lo mejor. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue esto? No, yo lo encuentro de verdad genial. Me gusta mucho, lo encuentro, me sorprende, me alegra, me emociona, porque igual siento que hay, es bacán sentir que como que alguien se lo juega por ti, en la pega, ¿cachai? Y yo le agradezco mucho eso del equipo, de Andrés, de Pablo, de mi jefe, Claudio, o sea, que estén como apostando por mí. Es muy bonito. Lo agradezco. Y también del visibilizar estos trabajos. O lo mismo que pasaba, no sé, por ejemplo, con el fútbol femenino, que antes no tenía tanto la visibilidad como lo tiene ahora. Y hay niños que ahora quieren ser latianes, que quieren ser tinillas, que quieren ser, ¿cachai? De hecho, lo mismo, yo les preguntaba a ellas a eso en las entrevistas que le hicimos antes, y es como, ellas cuando eran niñas tenían referentes hombres, porque no había una mujer arquera, ¿cachai? No había una mujer que hiciera goles, no había, entonces es como, no, mi referente era un hombre. Yo diría que para las niñas haya referentes mujeres a campo, o sea, es lo que tiene que ser, es como tiene que ocurrir. Y eso también es muy bonito que hace el programa de nosotros ciudadanas, que muestra, y que muestra a lo mejor lo difícil que puede haber sido en un comienzo ese camino, y que ojalá sea más fácil para las próximas, ¿cachai? Y no porque ellas lo pasaron mal, que es lo mismo que dicen las niñas del fútbol, no porque nosotros lo pasamos mal, queremos que a las otras les pase igual o peor, ¿no? Que para ellas sea más fácil, sea más sencillo, y haya un trazo ya recorrido por otras que valga la pena para las que vienen.